Trap, 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 Trap Bendiciones familia de Trastorno Musical Y hoy estamos nuevamente en la sección de nuestros comentarios Pero antes de comenzar el video de hoy Queremos pedirles que vayan al canal de nuestro amigo Paul Matthew Que se la vamos a dejar en la descripción Y vayan a su canción Rued Durísimo Y comenten que vienen de Trastorno Musical Así que ya saben, mi gente Y Raimel, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de por qué no tenemos un hit en el 2020 Porque ya han pasado tres meses de este año 2020 Y no hay ninguna canción que haya hecho como un boom Como lo han hecho anteriormente Porque han sacado pocas canciones desde 2020 Pero ninguna como que ha hecho el boom Como lo hizo la última canción que fue un boom Que es la canción de Chuleta de Albert Miliano y Nathan El Profeta Entonces, ¿por qué ha pasado todo esto? De que no se ha pegado ninguna canción como decimos aquí en República Dominicana Yo opino que es por cómo comenzó el año Porque se pronunciaba que iba a haber guerra Comenzaron los terremotos Entonces, creo que esa es la razón por la que estos cantantes No han podido tomarse Pero los cantantes seculares sí sacaron canciones Sí se pegaron Sí, pero tú vas a comparar a un cantante secular con un cristiano, ¿verdad? ¿Son cantantes? Sí, pero tú sabes que las canciones seculares Siempre tienen más atención que las cristianas Pero las cristianas también tienen su público Por ejemplo, Redimido también tiene su público Claro Y Redimido ha pagado muchas canciones ¿Y por qué la última canción que sacó Jesús no ha sonado tanto como las anteriores? Bueno, la canción tiene ya un millón de views, Raimel Y yo creo que solo necesita un poco de tiempo también Por todo esto de lo que está pasando en este año Pero si estamos en cuarentena, por ejemplo Todo el mundo tiene sus celulares ¿No debería ser al revés? Que ahí hubiera más público en las canciones Sí, pero también puede ser que las personas no le haya llamado la atención la canción Pero todas las canciones no le ha llamado la atención a la gente Puede ser, Raimel Porque también, vamos a poner un ejemplo Tú no puedes comparar a Bad Bunny con Redimido Porque Bad Bunny tiene más atención del público en general Sí, pero ningún artista cristiano que haya sacado canción en este 2020 No ha pegado una canción Sí, pero quizás porque la gente no le ha prestado atención A todas las canciones nadie le ha prestado atención Todas las canciones cristianas del 2020 nadie le ha prestado atención Puede ser, porque es que mira También tenemos a Lizzie y a Rubinsky Que Rubinsky sacó su álbum como hace unos días Y a Lizzie también que lo sacó hace unas semanas No te voy a decir que sus canciones no están bien No están mal, perdón Pero quizás al ser tantas canciones la gente no se ha tomado el tiempo Pero como tantas Si Rubinsky sacó un EP fue De siete canciones creo que fue Pero lo que te estoy diciendo Puede ser que la gente no le haya llamado tanto la atención O no esté totalmente enfocado en esas canciones Y también tenemos un ejemplo Que esto lo hablamos en un video también en estos comentarios Que el público cristiano no apoya como el secular O como deberían apoyarnos Porque mira estas canciones que están haciendo Un cantante secular que yo vi, J Balvin Hizo la canción de Rojo Y sacó una canción también que se llama Amarillo Esas canciones ya se están pegando solas Ahí nada más Y también tenemos Pero Redimido también sacó una canción ¿Y por qué no se está pegando eso? Porque como te dije antes No es lo mismo el mundo secular y el mundo cristiano Sí, pero que Redimido tiene números también O sea Sí, pero tienen los mismos números que J Balvin No, pero yo no lo estoy comparando Yo lo que estoy diciendo Que ni una sola canción se ha pegado en este 2020 Realmente Porque el público cristiano, el público secular no es lo mismo Pero yo no estoy diciendo que sea lo mismo Yo estoy diciendo Porque Esa es costumbre que pase esto Que ninguna se pegue Ok, pero ahora dime Pero respóndeme esa pregunta Es costumbre que Que ninguna canción que salga en tres meses Ninguna se pegue No Entonces Eso es lo que estoy diciendo ¿Por qué los artistas, los cantantes cristianos Han sacado Han sacado muchas canciones entre todos Pero ninguna ha hecho como un boom en las redes sociales Ni en el mundo Ni en nada Pero ahora te voy a hacer una pregunta yo ¿El público secular apoya? Sí, claro Digo, el mundo cristiano No, el cristiano no Ahí está Ahí tú tienes la respuesta de tu pregunta Sí, pero hay artistas que tienen su público Como Redimido Como Rubinsky Como Natán el profeta Como lo tiene Filip Vamos a poner un ejemplo Vamos a poner un ejemplo La canción de Trapzorno Esa canción fue un boom total Hablando secular y Cristiano Mendes Entonces Esta canción es un rap La canción que ahora que La Trapzorno es un rap Un trap, perdón Perdón, no me maten Entonces lo que estoy diciendo El ejemplo que quiero decir Es que un trap Y la canción adoración Como estamos también los jóvenes Que eso es lo que se basa ya La música cristiana La música cristiana se basa en música de adoración O sea, déjame terminar O sea, yo estoy diciendo El ejemplo que quiero decir Es que esta canción Que sacó Redimido de Jesús Es de adoración Y la de Trapzorno es trap Que es lo que más está llamando la atención De los jóvenes últimamente Entonces, como es una adoración Y los que más escuchan la música de Redimido Son los jóvenes Quizá esta canción de Jesús Los jóvenes no le escucharon No le prestaron la atención Porque tú estás encasillando el tema En una sola canción En la canción de Jesús De Redimido Pero yo estoy hablando De todos los artistas cristianos Que ninguna canción De la que han sacado Se ha pegado Mucho En este 2020 Porque el público El público cristiano No apoya Pero si Si hay canciones Hay canciones que han hecho un boom Entonces En la música cristiana Sí ¿Y por qué no han hecho un boom En este 2020 entonces? Si tienen su público ya Porque las personas Mira, la última canción Que hizo un boom Fue la de Nathan el Profeta Y el Vermiliano Porque esa canción Si la gente La escuchó Le gustó mucho Y la compartieron Entonces tú estás diciendo Que esta canción Que están sacando ahora No le está gustando mucho A la gente Sí, puede ser también ¿Segura? Sí Bueno mi gente Ya volvemos mi gente Entonces Tú estás diciendo Que las canciones Que están sacando Los artistas No le están gustando Mucho al público Sí ¿Y por qué tú crees Que pasa eso? Porque la gente No le está llamando La atención Y no digo Que no sean canciones Malas Solamente estoy diciendo Que la gente No le está apoyando Y dándole La atención Que se merece ¿Y qué tú crees Que deben hacer Los artistas Para mejorar eso? Bueno Ya los artistas No pueden hacer nada Si no es el público Que lo debe hacer Porque ellos Hacen las canciones Para que la gente La escuche ¿No verdad? Pero no es para Dios Que le hacen las canciones Digo yo Sí, para que la gente La escuche Y para Dios Para las dos cosas Para que la gente Lleve un mensaje De Dios Por sus canciones Bueno mi gente Ya ustedes saben De este tema Que ahí vieron Que es un tema Muy controversial Pero queremos saber Qué opinan ustedes Sobre ese tema Así que ya ustedes saben Dejen todo en la caja De comentarios No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Para no perderse Ningún video Bendiciones Drop 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 Gracias.